La vez pasada estábamos hablando sobre el pensamiento, ¿no? El modular, el pensamiento, pero ahora vamos a enfocarlo un poquito hacia los jóvenes, hacia los adolescentes, ¿no? Ellos cuando ya inician clases en la universidad, pues se sienten libres, ¿no? Libres del colegio, ahora sí en la universidad puedo hacer lo que yo quiera y obviamente van caendo en circunstancias nada agradables, ¿no? Ya estamos viendo lo del vino, qué maravilla sería lo del vino, pero ellos caen en otras cosas, ¿no? Claro, hasta para ello hay que saber tomar, imagínense, señores. Pero sí, nosotros vemos de repente en las universidades que también los vecinos, ¿no? Tienen esta problemática de que cierren los bares que están cerca de las universidades. Sí, eso realmente quisiéramos porque lamentablemente la juventud pues va en un pie a pérdida, ¿no? Y al precipicio porque están caendo en el alcoholismo, caen en drogas, etcétera. Y obviamente ellos recién salen al mundo, diríamoslo así, a probar una vida donde no hay límites. Entonces ellos se extralimitan, ¿no? Y todos están en un conjunto de que vamos, 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 sí está bonito esto y se dejan llevar, se dejan arrastrar hacia el mundo, ¿no? Y pobres papás que están en casa esperando que ellos lleguen y lamentablemente ellos no llegan porque después de unas cuantas copas y de repente botellas de cerveza, los chicos se pierden, ¿no? Imagínense, señores, es una lástima ello, hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué hacer? La comunicación, doctorita, ¿es algo importante? Sí, es muy importante la comunicación y yo diría que ya desde niños hay que ser contemplativos, pero no en extremo, ¿no? O sea, está bien el diálogo, pero no ser tan permisivos, ¿no? En creímos demasiado y bueno, tanto en niños, en jóvenes, los padres tienden a esto, ¿no? A decir, este, bueno, yo no tuve todo esto que mis hijos lo tengan. Entonces nos acostumbramos a dar, a dar mucho, pero a dar materialmente, ¿no? Y los jóvenes se acostumbran a eso, a dar, a recibir, a gastar, a, diríamos, a aparentar, etcétera, a presumir de todo lo que tienen, pero ¿y qué tenemos en el fondo, no? ¿Qué tenemos en el corazón también, no? Exacto, no hemos formado sentimientos, no los hemos preparado para la vida y para enfrentar las situaciones que se vienen, ¿no? Hemos preparado a los jóvenes, a los niños para el disfrute de la vida, pero los hemos preparado para la problemática. Estamos en el mundo y en el mundo no todo es lindo, ¿ah? Al contrario, siempre vamos a tener tropiezos y tenemos que estar preparados. Si bien nosotros les pagamos la universidad, es para que vayan a estudiar, pero la mayoría o muchos de ellos, lamentablemente, pues, incurren en no asistir a clases y se van a los huequitos. Los clásicos o los renombrados huequitos, doctorita, imagínense. Sí, lamentable. No, señores, por favor, debe de tener mucha comunicación con sus pequeños, con sus hijos, porque desde chiquititos, que son unas esponjitas que absorben todo, hay que formarlos y estar con ellos. Importante el calor del papito, de la mamita también para sus hijos. Sí, es muy importante ponerles límites, ¿no? Siempre, desde muy jóvenes, poner límites, ¿no? Tú llegas a tal hora, tú haces tal cosa, etcétera, y en casa también cooperar mucho, ¿no? Para que se acostumbren. Si les permitimos que solamente se dediquen a los estudios y no hacer nada en casa, se van a acostumbrar y obviamente que... No va a pasar nada, señores, van a estar terribles, muy rebeldes. Todos somos piezas claves en la familia. Los hermanos también, los tíos, los primos, a darnos ese afecto de familia que necesitamos. Doctorita, antes de darle el pase, y yo ya también me voy despidiendo, porque ya estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy, y antes de darle el pase a Valerita, sus contactos. Bien, entonces me encuentran en el Face, como Alatrista Centro Psicológico, y mi número de teléfono es el 999-555-917. Y bueno, les dejo con esta ofertita que le he mencionado a César, un regalito para ustedes. Así es, ¿vamos a regalar qué, doctorita? Un pase libre, o sea, una atención sin costo en mi consultorio. Así es, señores, y vamos a lanzar ese concurso en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!